Pescadores se manifestaron debido a que la administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz levantó un muro para prohibirles la entrada a su área de pesca. Joaquín Sos Herrera, presidente de la cooperativa Triunfo Unido, dijo que tienen más de 30 años pescando en la zona y aunque en la noche tiraron las redes, se encontraron con que no podían ingresar. Dijo que son más de 200 pescadores afectados. Llevamos la sorpresa muy temprano, alrededor de las 5 y media de la mañana nos dimos cuenta que había un gran muro, como el muro de Berlín, que ya no permite la entrada de los compañeros pescadores. Te comento porque muchos de ellos tiraron sus redes ayer en la tarde para poder recoger a las 5 o 6 de la mañana, cosa que no se va a poder hacer y que lamentablemente es una mala captura que se va a echar a perder. El muro se construyó en donde estaba la entrada a Playa Norte, donde anteriormente las personas podían acudir a la playa y a la zona de Palapas. Sos Herrera dijo que con la construcción del muro se afectó su actividad, además que ya habían lanzado redes. Cerca de 25 lanchas se quedaron al interior y también dos pescadores. ¿Quieren que nos retiremos? Nos retiramos de forma pacífica porque hemos tenido diálogos con el director, en donde se estaba buscando el mecanismo de una indemnización al sector pesquero, ya que indemnizaron a los palaperos desde hace 6, 7 años. Que nos indemnicen y ya no vamos a estar estorbando. Cabe recordar que el martes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz Boca del Río, Luis Exome Zapata, acusó al director de Asiponaver, Rommel Eduardo Ledesma Avaroa de prepotente e incluso solicitó que lo quiten del puesto. Con información de Olivia Hernández, Imagen del Golfo.